La Montaña Rusa Pero ya es tarde, así que despídete y pásame como mamá Buenas noches, papi, te quiero Lleva hablando de la Montaña Rusa sin parar desde que volví Ojalá hubiera estado allí Sí, yo también Te echo de menos, Jimmy Y ella también Y yo a ti, cariño Los científicos de la Corporación Gentex siguen intentando encontrar una explicación para el evento Comúnmente conocido por todos como el brote Tropas de élite del gobierno, la Black Watch He dado al lugar Creía que todo aquello había terminado Pero ahora dicen que el virus se ha vuelto a aparecer Bueno, intenta tranquilizarse, ¿vale? Volveré a casa dentro de un par de semanas Y luego podríamos ir a pasar una temporada con tu madre Hasta que se solucione todo Una mujer fue asesinada anoche en Central Park Por lo que unos testigos describieron como un cadáver andante El personal de Gentex ha comprobado que el asaltante estaba infectado con el virus Mercer Que se tenía por erradicado desde hace un año Ahora cada vez que miro por la ventana veo tropas de la Black Watch Han cerrado la escuela de Amaya No sé, no sé si deberíamos estar aquí Y dijeron que nos calmásemos y que no asustásemos a los demás Bueno, pues cálmate y no asustes a los demás Llegaré mañana por la noche Luego cogeremos a Amaya e iremos a ver a tu madre, ¿vale? Nena, si tienen la situación bajo control No hay por qué tomar de ellos, ¿no? Diversos miembros de la Alcaldía de Nueva York Predicen que la Black Watch declarará la ley marcial en la ciudad en las próximas 48 horas Desde este noticiario recomendamos Que si no tienen que estar en la ciudad Consideren su evacuación La violencia y el caos nunca habían alcanzado las contas inexplicables de las últimas 72 horas Se han producido avistamientos de Alex Mercer El hombre considerado por todos como la causa del catastrófico brote Siento Estar tan lejos de vosotras en estos momentos Te echo de menos Yo a ti también, cielito Pero tranquila Papi volverá Más de los moeos de las muertos Más de los moos de atletas Más de los moos de los moos de los miembros Siento ¡Suscríbete al canal! Estimado dos minutos. Mantén el rumbo. ¿Qué hacemos aquí? Se supone que somos pacificadores, que tratamos con civiles. Esta mierda de la zona roja es para la puta Black Watch. ¡Joder! ¿Quieres dejar una misión de patrulla a esos putos asesinos de bebés? Harían saltar la ciudad por los aires. Ya, ya. Me he enterado, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Ninja 3-3! Aquí, Shogun. Responde. Cambio. Responde. Cambio. ¡Ninja 3-3! ¿Alguna baja que evacuar? Shogun. Aquí, Ninja 3-3. Recibido. ¿Cuál es el estado de tu escuadrón? Voy a ver. La hostia. Alex Mercer. Alex Mercer. ¡Oh, mierda! Red Crown, tenemos a Alex Mercer en la posición 3-4. Repito. Alex Mercer está en la posición 3-4. ¡Esperamos órdenes! Ninja 3-3. Aquí, Red Crown. Estamos enviando refuerzos hacia tu posición. No persigas a Mercer. Repito, no. Red Crown, recuérdalo. Yo no soy de la puta Black Watch. ¿Qué? ¿Qué? Red Crown, recuérdalo. Red Crown, recuérdalo. ¡Bueno, recuérdalo! ¿Qué más sabes hacer? ¿Qué coño trama este capullo? ¿Qué? ¿Crees que no iré a por ti ahí dentro? ¿Hola? ¡Por favor, ayúdame! ¡Dios, ayúdame! ¡Dios, ayúdame! ¡Dios, ayúdame! ¡Mercer! ¡No huyas de mí! Sargento Heather, te estás infiltrando el territorio de la franja. No te muevas la posición. Un transporte va de camino para... ¡Mierda! ¡Paras de correr! ¿Qué? ¡Mierda! 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 ¡Para! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Afa! Algo así. ¡Todas! ¡Déjame en paz, joder! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Vamacía por viene la sombra de la fuerte. No temeré mi ningún mal porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me reconfortan. ¡Suscríbete al canal! Nadie debería sobrevivir a esto. Su sistema está infestado por el virus. Por eso vas a llevar a cabo estos experimentos, doctor. ¿Y si no te gustan los resultados, coronel Rooks? ¿Entonces qué? Ahora Heller pertenece a Jettek. Si la cosa se tuerce, incendiar la sala. ¿Incendiar? No, ni hablar. Este espécimen no tiene precio. El coronel ha dicho que la quemes. Y eso es lo que harás. Ah, es hora de empezar. Al principio algo simple. Un mero estímulo de supervivencia. ¿Dónde estoy? Pero... ¿Qué coño es esto? ¡Sácame de aquí! ¿Tienes lo que necesites, doctor Kellig? Coronel, por favor. Debemos estudiar todo lo que podamos al sujeto. ¡Puedo irte! ¡Dios mío! La información que estamos recopilando aquí es algo nunca visto. ¡Cuando salga de aquí, te mataré! ¡Eh! ¡Eh! ¿Me estás oyendo? ¡Ya basta! ¡Es demasiado peligroso! ¡Quémalo! ¡Rooks! ¡No puedes! ¡Es demasiado valioso! ¡No estás loco, Kellig! ¡Tenido Raimi, pulsa el interruptor! Sí, señor. Orden de incineración, coronel Douglas Rooks. 0-2-23 horas. Envíalos de limpieza y recuperación. Asegúrate de que está por... ¡Maldita sea, coronel! ¡Váyase con su barbaridad! ¡No vayas, mi santo, conmigo, maldito demonio! ¡He leído los informes de tus experimentos! Ni retro de vida. Asegúrate. No quiero más Mercer por ahí corriendo. Por supuesto. ¡Joder! ¡Soltad a todos los efectivenes! ¡Ahora! ¡Oh, joder! ¡Dios! ¡Sacad de de aquí! ¡Increíble! ¡Lo ha curado! ¡Santo cielo! ¡¿Qué coño me ha hecho?! ¡Maili! ¡Sigue quemándolo! Con gusto, señor. ¡Haler! ¡Devóralos para sobrevivir! ¡Cierra la boca, doctor! ¡Evacuación del personal no esencial! ¡Necesito un perímetro defensivo en este edificio! ¡Referido, coronel! ¡Serpiente 1-1 en marcha! Señal de que debo irme. ¡Pagarás por esto! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Los mandos no responden! ¡Proteje la sala de control, teniente! ¡No hay problema! ¡Este por aquí no se escapa! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Sube aquí, cabrón! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¿Qué coño? ¿Qué demonios es esto? Es tu destino. Por eso te elegí. ¿Qué cojones me has hecho? He creado el virus Mercer. Así lo llaman, ¿no? El mismo virus dos años seguidos. Y la misma Black Watch ha venido a salvar Nueva York. Despierta, Helm. Esto no es un brote viral. Es una prueba de armamento biológico diseñado por Gentec. Controlado por la Black Watch. Pero me culpa de ti. Este peón va a demostrarte. ¡James Keller! ¡El teniente de la Black Watch! ¡Que te jodan! ¡Cabrón! Jay, deja que ocurra. Deja que suceda. Asimila la verdad. La interferencia de Mercer con la explosión de Nueva York fue un desastre. No puede seguir suelto. Ah, ¿tienes miedo? Hay que volver a las cosas aún más. Estuve en el equipo de Gentec que desarrolló el virus Simon en 1964. ¡No voy a dejar que arruine mi trabajo! ¿Qué ha sido eso? Cada vida que consumes te hace más fuerte. Adoptas sus formas y adquieres sus recuerdos. Te he oído hablar. He visto tu virus de mierda. Pero no he visto nada que te haga ser más digno de confianza que ellos. ¿No? Te cortaron, Jenner. Te metieron en una jaula con 50 infectados. Y luego intentaron quemarte vivo. Yo no liberé el virus. Ni maté a tu esposa y a tu hija. ¿Entonces qué quieres? ¿Enfretarte a ellos? Quiero destruirlos. A la Blackwatch, a Gentec y su virus. Y quiero que me ayudes. Pero hay algo que debo hacer antes. Gentec ha estado experimentando con el virus. Para crear todo tipo de criaturas infectadas. Necesitas ese ADN. Cuando estés listo, te encontraré. Y por el amor de Dios, ponte algo de ropa, joder. Y por el amor de Dios, ponte algo de ropa. ¡Hijo de! Víbora, aquí 2-5. Figuras en coordenadas 1-9. Recibido. Actuación estándar. Recibido, Víbora. ¡Bien cabronazos! ¡Rodilla al suelo! Y premio para el Menda. Capitán, esto se viene abajo. Permiso para desinfectar. Si tiene que ser así... Oye, ¿a dónde vas? Eh, ¿tienes problemas de oído? He dicho, rodilla al suelo, hermano. ¡Bien cabrón! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muerda! ¡No! Mierda, ¿dónde coño me meto? Madre mía, esto nos va a ser muy útil. A todos los ciudadanos la conveniencia de recibir su dosis de vacuna contra el virus Berser en el... Bien. Tengo que subir a terreno elevado. Averiguar dónde estoy. A los comandantes de la Black Watch. Hay un sujeto de pruebas de gente perdido en la zona. Se llama Jim Herer. El espécimen es de color, calvo, treinta y tantos años. Fue visto por última vez con una chaqueta de cuero y es extremadamente peligroso. Tienen permiso para abatir al sujeto. Serpiente fuera. Sí, a ver si puedes encontrarme, zorra. No. No. No.